Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de TodoTecno ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Yo soy Enel Vega Y bueno, os traigo un vídeo que yo sé que muchos estabais esperando Sobre todo porque tenemos ya nueva versión de MIUI En esta ocasión pues traigo la versión de MIUI V7 La nueva versión que han sacado los chicos de Xiaomi Y vais a ver que es una versión bastante buena, bastante estable Y os voy a comentar un poquito pues también los fallos que tiene Los fallos que he podido yo reportar a la gente de Xiaomi para que lo vayan arreglando y demás Que la verdad es que los tiene Y antes de empezar comentaros que es una ROM basada en 4.4.4 O sea en Android KitKat La verdad es que eso es una cosa que también tiene que mejorar el Xiaomi Que la verdad es que están bastante atrasados en el tema de actualización al Ollipop Y espero que lo sepan arreglar Así que nada, como siempre entrad luego y vamos a descubriros que integra este Xiaomi MIUI 3 con MIUI 7 Bueno ya tenemos aquí el MIUI 3 preparado con MIUI 7 instalado Y lo primero que vamos a hacer y que me quiero parar Es comentar un poquito los problemas que he podido encontrar en la ROM Como sabéis pues estamos en una ROM que prácticamente está en fase beta Tenemos una ROM todavía que no está todavía muy bien pulida Así que os voy a comentar un poquito las cosas que he podido encontrar Lo primero de todo y creo que lo más importante Y yo creo que lo que más me ha lastrado Un poquito el tema de la conexión de 3G Si que es verdad que funciona Funciona pues cuando tenemos en una situación La verdad típica de vais por la calle y demás Funciona relativamente bien Pero cuando os metéis en alguna situación Pues un poquito más peliaguda En plan pues si os vais a la playa O si yo que sé si os metéis en una calle Que normalmente no tiene muy buena cobertura Pues la cobertura parece que totalmente desaparece Y la verdad es que es algo que me molesta bastante No vais a poder enviar WhatsApp No vais a poder hacer absolutamente nada con el teléfono Y la verdad es que es una cosa que lastra Y que es un problema que existe en este MIUI 3 con MIUI 7 Así que yo creo que simplemente por este problema Pues incluso podíais plantearos actualizar o no Yo personalmente lo tengo puesto Pero creo que me voy a volver a MIUI 6 Que la verdad es que funcionaba bien Así que creo que como digo Me pasará MIUI 6 para tener estas funciones Que no tengo MIUI 7 En si también pues vamos a comentar Un pequeño problema que he podido ver En el foro de MIUI.es Que lo dejaré en la descripción En el cual pues os explican Como instalar la ROM y demás De manera sencilla y rápida La verdad es que es muy rápido el tutorial Y vais a ver que la verdad es que funciona bastante bien Una cosa que comentaba como digo Decían que los WhatsApp no entraban bien Que las notificaciones no entraban bien Pero no, yo personalmente he encontrado la solución Vamos a ir a la aplicación de seguridad La típica aplicación que tenemos en MIUI Y lo que tenemos que hacer Es irnos al tema de permiso Y pulsar en autoinicio ¿Para qué sirve esto? Es para que la aplicación propiamente Pueda iniciarse automáticamente Y poder notificaros Como veis pues tengo un montón de aplicaciones De estas pues activadas Como por ejemplo Bueno, Facebook no la ha activado Ni Google Plus Y cuando ya activáis este tema Pues directamente ya os va a funcionar Perfectamente Que veis que el WhatsApp está aquí Incluso durante el vídeo Veréis que a lo mejor me entra algún WhatsApp Y no tenéis que abrir propiamente La aplicación para que os vaya Y como os digo Pues esto es un problema Que han reportado bastantes personas Pero yo personalmente he hecho esto He dado permiso Para que se autonice la aplicación Y directamente pues ya no he vuelto A tener este problema Y bueno Otro de los problemas Que sí que es verdad Que a mí personalmente me molestan No vamos a ir al apartado de ajustes Y es el tema de la letra Como veis es una letra Que yo personalmente No me gusta mucho Porque es bastante grande Yo siempre me gusta tener Un tamaño de letra más pequeño Pero como veis Si tocamos el tamaño de letra Pues solo podemos pues agrandar Como veis Ese tipo de letra Que yo tenía puesto Pues era lo más pequeño que había Que pone medio Y la verdad es que es algo Un tema que a mí personalmente Pues más chirrido Ha funcionado un poco Pero bueno Me tengo que aguantar Pero como digo Pues a mí personalmente Pues me ha molestado Así que es verdad Que en la nueva ROM Pues tenemos bastantes novedades Y es algo que eso A continuación os voy a comentar Y vamos a empezar por ahí Si la ROM Pues la verdad es que funciona Bastante bien Quitando los temas Que os he comentado Como veis El tema de optimización Del sistema Y funciona bastante bien Eso sí Un tema que se me ha olvidado comentar Es el tema de la batería Que la verdad es que Funciona No tan bien como en MIUI 6 Pero funciona lo suficientemente bien Como para poder utilizarla En vuestro día a día Vamos a ir al apartado de batería Y veis que tengo ahora mismo Un 73% Y nos vamos a consumo de batería Para que veáis un poquito Pues por el consumo Que está teniendo Tenemos una hora y 12 minutos De pantalla activa O sea De lo que llevo usando el teléfono Y como veis Tenemos 73% Más o menos lo normal Que consumía MIUI 6 Pero bueno En este apartado La verdad es que Que no va a ser un problema A la hora de utilizar esta ROM Y bueno Como os digo En tema de optimización De rapidez y demás La ROM funciona muy bien Ya os digo Que está muy bien optimizada En este tema Como veis Las transiciones son rapidísimas El tema de la multitarea También funciona un montón de rápido No tengo ningún tipo de problema En este sentido Así que como veis Pues la ROM En sí La verdad es que está bastante bien Como os digo MIUI 7 La verdad es que ha mejorado En ese tema Y también En un apartado Que personalmente Me gusta mucho Como veis Si pasamos al tema De notificaciones Pues el diseño Es completamente igual Que en MIUI 6 No tenemos ninguna diferencia Como veis También tenemos aquí Los pequeños tools Y si presionamos Sobre este botón Podemos gestionar Las notificaciones Si no queremos Que nos llegue notificación Por ejemplo De esta aplicación Pues podemos hacer Lo que queramos Podemos darle sonido Darle un color Al led de notificaciones Personalmente Para esta Para esta notificación La verdad es que está muy bien O incluso Quitar la notificación De esa aplicación Si queremos La verdad es que Es un tema Que en MIUI Pues siempre ha estado Muy cuidado Pero en MIUI 7 La verdad es que Lo han pulido Bastante Y me gusta mucho Si os lo preguntáis En el tema De efectos De transiciones En los escritorios Pues no ha cambiado Absolutamente nada Siguen los mismos Esperemos que introduzcan Algunos apps Porque la verdad es que Ya se van haciendo Un poquito repetitivos Todos Pero bueno Esto es lo que hay De momento Más cositas Cosas que han añadido Como veis Nos metemos en el apartado De wallpaper Y sé que han añadido Muchísimo Como veis Pues tenemos aquí Estos que no estaban En MIUI 6 Y la verdad es que Se agradece Que metan un poquito De diversidad En el tema De personalización La verdad es que En este sentido Pues MIUI 7 Es muy parecido A MIUI 6 Con el tema De temas Y demás Y que bueno Que por defecto Añadan más Wallpb Pues no está de mal Yo la verdad es que Personalmente Lo agradezco Por el tema De que no se parezca Ningún móvil Xiaomi a otro La verdad es que En este sentido Pues MIUI Si que funciona Bastante bien Y ahora nos vamos Al tema Que personalmente Yo creo que Más ha cambiado Y es el tema De los ajustes Aparentemente Puede parecer igual Que sigue todo igual Pero yo creo que MIUI 7 Lo que viene Es a sustituir A MIUI 6 Pero como os digo Si os metéis un poquito Y empezáis a indagar En el tema De ajustes Pues vais a ver Que cambia bastante El tema De notificaciones Como he dicho antes Pues podemos Cambiarlo absolutamente Todo Y personalizarlo todo También podemos Personalizar la fuente Del sistema Bastante más fácil Ponerle el tamaño Que deseemos También el apartado De pantalla Pues esto si que Prácticamente se mantiene Pero bueno Como veis Bastantes cosas Que nos traen Los ajustes Y una cosa Que siempre suelo aconsejar Como ya sabéis Veis que en el tema Donde pone Versión de MIUI Y pone desarrollador Pues pulsáis varias veces Y accedéis al tema De ser desarrollador Y nos vamos Al apartado De ajustes adicionales Pulsamos sobre Opciones de desarrollo Y ya lo he comentado En muchos vídeos Pero bueno La transición De la escala de animación Y demás Yo lo suelo cambiar Y así parece Que el teléfono Va bastante más rápido Bueno Un consejo personal Que yo os doy Y que yo creo Que la verdad Que está bastante bien Y otra de las cosas Que tenéis que tener Bastante en cuenta Es el tema de De los permisos Lo he comentado antes Como igual que MIUI 6 MIUI 7 Es bastante manual O sea Tenéis que tener Un poquito de conocimiento A la hora de De manejar vuestro teléfono Y es algo que Que aprendéis con el tiempo Por ejemplo Si damos a permiso En una aplicación Que ya hice un vídeo Específico para ello En el tema de Messenger Si os vais a bajar El todo Las notificaciones pop up Están desactivadas Por defecto Como os digo Todo muy manual Y tenéis que indagar Un poquito Rascar en En este sistema Y veréis que Podéis activar Pues por ejemplo Que os salgan ya Las notificaciones Pop up Sin ningún problema Y demás Así que como os digo Indagar un poquito En MIUI 7 Veréis las novedades Que trae También es verdad Que han cambiado Algunas cosas Como os he ido comentando También en el tema De la aplicación De música Ha cambiado un poco Vamos a ver Si la encuentro Está por aquí Y aceptamos Y como veis Ha cambiado un poco La estética Parece ser similar Pero bueno Ya os digo Que interiormente Ha cambiado Una mejilla de nada Como se suele decir Por aquí Y como os digo La verdad es que Me ha gustado bastante MIUI 7 Esperemos que sigan Optimizándolo Sobre todo El tema que más me lastra Como he dicho El tema del 3G Que no lo coge muy bien En distintas situaciones Pero bueno Yo creo que MIUI si una cosa Tiene buena Es que semanalmente Pues va añadiendo cosas Y la verdad es que Estoy seguro Que se corregirá Dentro de bien poco Y sin nada Espero que os haya gustado El vídeo de MIUI 7 Si tenéis cualquier tipo De duda Lo dejaré O sea Perdón Lo podéis dejar En los comentarios Yo personalmente Dejaré en la descripción El link Para descargarla Esta versión Y sobre todo También para que veáis Como se instala y demás Si tenéis problemas A la hora de instalarla Decídmelo E intento hacer un vídeo Que la verdad es que Como vais a ver En el tutorial Que viene en la descripción Pues es muy sencillo Y no vais a tener problemas Podéis buscar Tanto MIUI 6 Perdón Tanto MIUI 7 Para este MI3 Como el MI4 Y demás teléfonos Que hayan salido Y como digo Si tenéis cualquier tipo De duda A la hora de instalarla Me lo preguntáis Y si hay mucha gente Que no sabe instalarlo Pues me lo decís E intento hacer un vídeo Así que nada Como os he dicho Espero que os haya gustado El vídeo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Todo Teno Chicos Chao Chio Kobe 食 Chio 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 Chia Chio Chio